Bueno, hoy hemos mantenido una interesante reunión con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo por saber cómo se puede desarrollar la actividad del CIDEMAT con las nuevas obras que se van a llevar a cabo en lo que es el espacio Sol y Sombra. Tenemos claro que el CIDEMAT va a seguir en el mismo sitio y a partir de este momento lo que vamos a hacer es un proyecto para ver cómo podemos hacer la distribución interna del CIDEMAT para que la actividad sea lo más cómoda posible. Entre tanto, mientras duren las obras, tendremos que trasladar la actividad náutica a otro punto y es otro de los aspectos que hemos tratado hoy y que estamos estudiando dónde podremos desempeñar esa actividad temporalmente hasta la apertura del nuevo CIDEMAT. Una reunión con representantes del Cabildo Insular de Tenerife sobre el futuro de las instalaciones de vela del CIDEMAT. Yo creo que ha sido una reunión muy positiva en la que se le ha dado solución al futuro de estas instalaciones que en principio, según lo acordado, seguirán en el mismo sitio donde se estaban instalados. En relación a la situación de los trabajadores del CIDEMAT, tenemos que comunicar que en la actualidad estamos en una fase de negociación donde los representantes de la empresa pública y DECO se hayan negociando las mejores soluciones adaptadas a cada una de las circunstancias de los trabajadores afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!